En este video, voy a mostrarte cómo cerrar la sesión de una cuenta de correo electrónico que hayas añadido a tu iPhone o a cualquier dispositivo iOS. Te voy a mostrar una manera sólo para desactivar los correos electrónicos de una cuenta, por ejemplo, si utiliza Google Calendar para algo o notas. Pero no desea que los correos electrónicos para sincronizar a su dispositivo. Para empezar, vamos a ver mis cuentas aquí que ya he añadido a mi aplicación de correo en mi iPhone. Tengo todas las bandejas de entrada en la parte superior, seguido por las diferentes cuentas. En este ejemplo, quiero eliminar la cuenta de correo QuickTouch. Si deslizo el dedo sobre ella o la elijo, me lleva al buzón. Y si pulso Editar en la parte superior derecha, sólo me permite ocultarlo u ordenarlo en mi lista. Para eliminar la cuenta de tu dispositivo, cierra la aplicación de correo y abre los ajustes. En la página principal de ajustes, desplázate hacia abajo hasta que veas correo y selecciónalo. En el pasado, esto solía encontrarse en contraseñas y cuentas. Así que si estás trabajando en una versión anterior de iOS, puede que se encuentre allí. Una vez en la página de correo, toca Cuentas. Volverás a ver la lista de las diferentes cuentas de correo electrónico que hay en tu dispositivo. Esta vez, sin los recuadros ni las etiquetas de las carpetas. Elija la cuenta que desea eliminar. En primer lugar, si no quieres eliminar la cuenta por completo, por ejemplo, si utilizas calendarios o contactos asociados a esa cuenta, tienes la opción de activar y sincronizar los elementos que utilizas. Por ejemplo, podemos desactivar el correo y activar los contactos. Esto desactivará y eliminará la cuenta de la aplicación de correo. Si volvemos al correo, veremos que se ha eliminado. En el futuro, si quieres tener el buzón en tu dispositivo de nuevo, puedes volver aquí y activarlo de nuevo. Pero si estás seguro de que quieres eliminarlo, tal vez ya no tienes acceso o era un trabajo antiguo, también puedes hacerlo. Vuelve a la página de la cuenta de correo dentro de la configuración. En la parte inferior, debajo de las opciones que acabamos de ver, también puedes pulsar Eliminar cuenta. Aparecerá una ventana emergente y cuando estés listo para eliminar la cuenta, pulsa Eliminar cuenta. Se eliminará por completo de tu dispositivo. Y así es como se cierra la sesión y se elimina una cuenta en tu iPhone o dispositivo iOS. Y así puede darle un 경ud como se ha mantenido hacia arriba. Y así es como me espera de otro lado y hacia atrás. Y así es como se mide. Y así lo que deciden, es salvo ese. Gracias.